PLEASE DON'T BLOCK THE GRASPGATE Así dice el cartelito, bienvenidos una vez más a Car Mechanical 21 Muy buenas a todos por cierto Tenemos estas dos bellezas que las hice fuera de cámara Como siempre hago que compro autos en el desguasadero Y los termino y queda esta belleza por acá Impresionante, muy bonito Vamos a ver cuánto lo vendemos este 59.000, está todo al 100% como todo Me falta caja de cambios, cajinete Pequeño detalle A ver No es nada lo que le falta A ver Son cosas minúsculas ¿Para qué querés una caja de cambio? Y una barra de tracción A ver, son cosas Son cosas que no tienen sentido Son cosas superficiales Que no valen la pena Así que vamos a venderlo ya mismo Porque el señor se lo va a llevar muy feliz a su casa Empujando claramente Pero bueno, son 59.000 Ya me parecía que me pagaba muy poquito No lo iba a meter en el taller para terminarlo Y este Esta belleza Si Está al 100% Si Esta belleza si está todo terminado Con aceite y todo Este está bien Bien terminado Una belleza Una máquina infernal Que vamos a venderlo En 126.000 Ganó 116.000 Venemos ya mismo coche Tenemos 366.000 dólares Tenemos un montón de plata Estoy tratando de Comprar De conseguir autos Grosos Autos buenos Para tunearlos Pero por el momento No he conseguido Vamos a seguir con la misión De la quest Que teníamos En este caso Que es esta porquería Que está destrozado Realmente está destrozado El FMW FUNTER MK1 Ay Dios Lo que va a ser tocar este auto Bien Vamos a empezar a marcar Todo lo que tiene Que tiene un montón de cosas Le hice todos los testeos posibles Hay un montón de cosas Que no pude descubrir Porque el auto Encima no arranca Así que hay un montón de cosas Que no puedo ver Pero bueno Hay que pintarlo Mira Si es pintar Con la pintura De fábrica El primer auto De quest Que cae con Pintura O sea Que hay que hacerle pintura Añade líquido Cambiar líquido Refrigerante Cambiar el aceite Y bueno Reparar Todo lo que es Carrocería Bien Vamos a empezar Por lo más sencillo Que era Cambiar líquido Para Cambiar líquido Refrigerante Añadir líquido Limpia para brisas Cambiar aceite Y filtro Bien Bien Entonces Depósito de refrigerante Hay que cambiarlo A ver Por las dudas Cambiamos los dos Uno era cambiarlo Y el otro era añadirlo Pero por los dos Vamos a cambiar los dos Bien Ahora si Agregamos Primero refrigerante Esto es lo más simple Ahora ya nos vamos a meter Con el quilombo De a ver Donde está el problema De este auto Y este por acá Las ruedas Las estoy viendo Media lisas No me acuerdo Si las medí Vamos a medir Por las dudas Por las dudas Vamos a medir Las ruedas 74 73 67 No las ruedas También 3% No Esa está hecha mierda Mira Hay uno Que está Hecha mierda Que es Aquel Si Es este Este neumático Hay que cambiarlo Vamos a sacarlo Esa llanta También Bien Ok Vamos a empezar A desarmar cosas Estas pastillas Claramente Esto Claramente Para afuera Así 14% Mira Esto está Todo Podrido A ver El auto En general Está todo Podrido Así que No sé Que Cual Pero si Esto está En el 1% Esto hay que Cambiarlo Hermano Esto está En el 7% Esto está Todo Podrido Esto hay que Cambiar Todo Esto La cosita Estaba buena Esto Esto 13% Eso está Roto Esto está Roto Esto también Esto también Todo esto También O sea Tirar la basura El auto Está hecho Mierda Esto Hay que Cambiarlo También Vas a ver Si Mira 14% Esto No sé Tengo mis Dudas Pero igualmente Vamos a sacarlo Para verlo mejor 14% Eso hay que Cambiarlo Esto Esto no lo puedo sacar Todavía Tengo que sacar Esto primero Ah Claro Eso Tengo que Subir el auto Tengo que Subir Bien Ahora Si Esto hay que Cambiarlo Si Señor Esto Vamos a tener que sacar Esto de acá Para poder sacar Esta parte Eso estaba bueno Ese cojinete Eso no Bien Todo ese costado Está Hecho Mierda Este Lado Está Bueno Si Este está bueno Ese lado está impecable Vamos a revisar El filtro de combustible Por lo que El único Que no se puede ver Bien Desde ningún lado Vamos a irnos A la parte de adelante A ver Bueno Acá Estoy viendo Cosas oxidadas Pero que no Está tan mal Los frenos Los frenos No los llevo a ver Ahí No Los frenos Están bien La suspensión Está bien Creo que era eso solo Porque acá Fíjate que acá Pareciera que está todo bien Si Creo que el problema Era todo Ese costado Vamos a revisarlo Por las dudas Bien Casquillo Esto Fíjate que me presionan Todas las otras cosas Pinza de freno Me queda Una pieza por No Una pieza No descubierta Que yo creo Que tiene que ser De acá también Ahí creo Que tiene que ser No sé si Algunos de los casquillos Por ahí Hay una pieza No descubierta Una sola Vamos a desarmar Por las dudas Primero vamos a desarmar ¿Dónde está? Acá Vamos a desarmar La rueda A ver si no me está Contando No me está contando La llanta Por ahí Bien Creo que era la llanta Que no me la estaba contando No Pieza no descubierta Los escapes Los veo bien Bueno Esto hay que sacarlo Ah Y hay que hacerle Un cambio de aceite También Desde acá Al menos No veo No veo nada Que esté En mal estado Digamos Veo un poquito De óxido ahí Pero no No Eso está todo bien Este amortiguador No lo miré No El amortiguador Ese está bien Vamos a cambiar el aceite Que eso también Lo tenemos que hacer Acá Dos Bien Qué tema Qué tema Qué carajo Será lo que falta Si no De última Lo puedo armar Y ver De pasarlo Por la máquina A ver Qué me tira Pero en general A simple vista Por lo menos No le veo otra cosa Bueno Para allá Vamos a probar De reparar Todo lo que podamos Primero Vamos a ver Si podemos salvar El disco No No podemos salvar El disco Y Como que casi No podemos reparar Nada No No podemos reparar Nada De La tocho Mierda Bien Vamos a hacer Por estado Perfecto Tenemos un montón De boludeces A ver Marcamos con Era Espacio Creo que estoy Marcando cosas De autos Que ya tenía Desarmado De antes Que no tienen Nada que ver Con este Pero bueno Qué sé yo Por los dos Vamos a cambiarlo Eso también Bien Vamos A ver Primero Tema De las ruedas 235 35 18 Bien Rims Rims ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era neumático? Soporte Relé Acá 18 18 235 Dije Entonces Ahora Nos vamos a la rueda Y era ¿Cuál era? ¿Cuál era? Neumático Este 235 35 18 Esto es 18 235 35 Listo Ya tenemos La rueda Vamos a comprar Todo lo demás Pinza de freno Buje Bueno Esto Claramente No Pinza de freno El estabilizador Vamos a comprar Todo lo que tenemos Y después Vemos que nos falta Porque puede ser También algo De la carrocería La carrocería Está en muy mal estado Fusible Fusible No es Para este auto Esto ya está Relé Ya está Esto me voy a comprar Que se yo Algunos Bien Caja de fusible Claramente No El filtro Si Esto si Disco Bien Esto ya está Vamos a comprar Varios Listo Vamos a armarlo Y ver que onda Esto se lo reparé Por las dudas Así que está El 100 Esto está Todo nuevo Completo Todo nuevo Ahí va Esto está Nuevo Esto Todo nuevo Soporte Este nuevo Esto Venga Con Obviamente El casquillo Nuevo Bien Todo lo que es Disco Que tenía Un disco Ya Y ya tenía Frenos Son cosas Que fui comprando Mientras Mientras amaba Las autos El Rolemán Le ponemos A este Porque está Bien En realidad Bien Y ahora Hay que armar La rueda 100 y 100 Perfecto Y colocamos Acá Para Centrarla Bien Bien Entonces Colocamos La rueda En teoría Ahí No necesitaría Nada más El tema Que el resto De la carrocería Está muy Hecha Mierda Bueno El filtro No lo puse Vamos a desmarcar Todo lo que Si ya puse Ustedes Vayan anotando La pinza Ah Ah Mira Me lo contó Tiene Ante La barra Estabilizada Vaya A saber Cuál era Que le cambié Y me lo contó Pero bueno Fue todo Todo De esa rueda Vamos a subirlo De nuevo Vamos a Colocarle El filtro De aceite Tenemos Que colocar El aceite Nuevo Bien Y vamos A proceder Con el tema De la carrocería Dios Está destruido Este auto A ver Como Nos sobra Plata La verdad Porque tenemos Una fortuna Ahí Yo creo Que le voy a cambiar Todo Yo creo Que le voy a cambiar Todo Porque la verdad Que nos sobra Plata Vamos a sacarle Todo Vamos a repararle Lo que podamos Y lo que no Lo cambiamos Bien Obviamente Todo con las piezas Originales Porque si no No te lo cuenta Pero si vamos a tratar De reparar Todo lo que podamos Ahí va Listo Y ahora Vamos a hacer Siempre las pierdo Allá Acá Vamos a hacer así Porque somos Buenitos Tomá Te reparamos La carrocería Para que parezca Un auto Bien Eso Está hecho Una mugre 29% 29% Dios Porque Nada más Que me da Lástima Que el auto Que el auto Está bastante bueno Y tiene esa condición Así que Nada más Que porque me da Lástima Bien Vamos a tratar De reparar Lo que podamos De rey La concha El dolor Ahí va Bien Creo que vamos Poder reparar Bastantes partes Listo No podemos Reparar Más Nada Bueno Entonces Esto era Acá No Para Concha Toque cubicos Ahí Bien Estamos en el estado Ok Esto Esto Hay que cambiarlo Ok Lo que hice en realidad Fue venderlo No lo quería vender Pero bueno Ya está No 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 Matrícula No No Matrícula No Para Esto Lo vamos a agregar A la lista Vamos a dejar De vender Boludece Porque no quería Venderlos En realidad Y Listo Esto Esto te va al 100 Bien Vamos a ver Que le podemos poner Que le hayamos reparado El capó Esto no No La puerta Si Bien Esto también Bien Bien La otra puerta También Bien Vídeos Vídeos claramente No Esto 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 Creo que no No Y los faros No Ok Bueno Bueno Me falta Menos las puertas Y los espejos Me falta Todo el resto Y este es Un FMW Partner MK1 FMW Partner MK1 Bien El FMW Funtor MK1 Siempre Casi siempre Te lo pongo Al principio Entonces Capó Estaba Esto no Listo Y Mirá esto que lindo Interiores Este volante Y este lleva Dos El asiento Trasero No tengo idea Cual será Así que Lo veremos Lo veremos Después Poner la matrícula Pero Poner la matrícula Conchita hermana ¿Por qué no me dejan Poner la matrícula? ¿Ve? Pero Si tengo La matrícula Me cago en todo Que se Yo voy a ponerle Dos de estas Si no le pones Número El número Te lo pone automático ¿Por qué no me dejan Poner la matrícula? Bueno No sé Ah Porque se me salió Me cago en todo Bueno Si voy a ponerle Esto Ya está Eso es porque Me alejé Un poquito Del auto Y se me salió El modo Ensamble Bien Ponemos todo Lo atrás La matrícula En realidad Va cualquiera No importa Esto ya estaba No Ahora sí Bien Bien Vamos al interior Volante El otro Queda el mismo Y este Interiores Interiores Ahí está FAC Acá Acá Y sumar Bien Ahora sí Bien De acá Ya está en gris Así que esto está todo Esto está en gris Así que está Esto está en gris Así que está Nos queda Pintar Reparar Las sutilezas Para golpe delantero Derecho Pero a ver si Ya te los cambié Ah Me pide El B Para golpe delantero El B Me pide Y en los que puse Son los de fábrica O sea Los Estándar Y Son El que tenía Este Eran los Tuneados Por eso No me lo está contando Claro Faro delantero Derecho Ve Los faros delanteros Son los 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 Tuneados Vamos a sacárselos Un poco Si o si Tiene que ser El tuneados Entonces Nos vamos a Body Tuning Este Bien Los paragolpes Son los Tuneados Y los faros También El B B Este es el B Y atrás lo mismo El B Ahora si Perfecto Nos falta Pintarlo Entonces Vamos a Desdrivarlo Acá Al taller De pintura Y esto va Del color Original El color Original De este auto Es blanco Mira vos Blanco Creo que es este No sé si lo puedo Poner Ah si Le puedo Cambiar Si Si Creo que Le puedo Cambiar Blanco Camaleón No Close Este Glass No sé Que blanco Es este Pero Vamos a Mojarle Un blanco Metalizado Y a la Mierda Ahora si Bien Ahora si Entonces vamos a chequear Está todo en gris Está todo listo Para entregar Nos pagan 11.000 Bastantes Bonus Pero bueno Me gasté Unos cuantos Mangos Vamos a moverlo Para sacarle La fotito Correspondiente Para el Antes Y después No lo iba a tocar Pero La verdad que Lo tengo que terminar Tocando La profundidad Es campo Lo tengo que terminar Tocando Pero me Me acaban Todo Punto De focalización Lo movemos A mano Más fácil Ahí está Y esto Era Perfecto Listo Ahí está Y hasta acá Lo dejamos Próximo Vamos a entregarlo El coche Está en completo Otra Piloto Trasero Izquierdo Ah Un momento Que atrás También tenía Las cosas De tuneo Este Y este Ok Bueno Menos mal Que son Estos dos Bullets Que las puedo Envergar De acá Directamente El B Listo Que Uh Volt cargo Ok Próximo Auto De Cuesta Volt cargo A la Mierda Por qué Por qué Los traen Así Por qué Esto Hay que Documentarlo Por qué Por qué Los traen Así Explícamelo Profundidad Campo Ahí está Horrible Horrible Esa Camereta Pero bueno Es el próximo Auto de Quest Así que Hasta acá Nos vemos La próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.